Ahora pasamos a nuestro segmento, El Rincón del Consumidor, con el experto Jorge Báez. Buenos días, don Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Juan Carlos. Mi abrazo fraterno desde aquí. Me alegra verte y me alegra ver a los amigos del Despertador también aquí en El Rincón del Consumidor. Igual para mí. Claro, sabe que se le tiene un cariño especial. Y además, tenemos un tema muy, muy importante. Y es que las personas, a propósito del último cuatrimestre del año, muchos piensan inscribirse en carreras universitarias, pero no necesariamente en carreras universitarias. Juan Carlos, consejos para elegir una carrera. Quiere decir que usted tiene muchas ofertas también en el mercado. Y para una vida en la cual usted se sienta muy bien, debe de saber que no necesariamente es a la universidad con carreras tradicionales. El Estado hoy está ofreciendo, ofertando carreras técnico-profesionales, muy económicas y en algunos casos gratuitas, para estudiantes, para jóvenes, para personas que quieren desarrollar sus talentos. Y aquí, por ejemplo, antes de decirle esos consejos para elegirla, vamos a mencionar el ITLA, el ITLA que es el Instituto Tecnológico de las Américas, que tiene 12 áreas de conocimiento, muchas, muchas carreras técnico y profesionales interesantes, y que tiene cursos incluso para niños de 8 a 15 años. Tiene extensiones en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte, en Santiago, en San Pedro de Macorís, en Bonao. El ITLA no solamente está en Boca Chica, como se le conoce, y da muchos cursos interesantísimos que la gente debe de tomar en cuenta. También está el Instituto Técnico Superior Comunitario, el ITSC, que está en San Luis. Ese instituto tiene áreas excelentes para usted elegir carreras, incluso arte. Tiene arte, tiene tecnología, tiene turismo, tiene muchas, muchas carreras que el Estado está subvencionando. Y algo interesante, Carlos. Jorge, incluso tiene la carrera, carrera que tiene que ver con moda, que aquí son muy escasas las carreras técnicas con respecto a moda, elaboración, diseño, patronaje. O sea, que hasta eso tiene lo que le llaman popularmente el college. Y vale la pena, porque está muy bien estructurado. En el caso de esa carrera, que la conozco, tiene profesores de muchísima capacidad. Y no solamente eso, sino que también unos programas programados para que si usted termina y quiere seguirlo en la universidad, hay universidades como la Católica Santo Domingo que han hecho acoberdos. Y validan. Usted termina en el Community College. Validan todos los créditos. Y eso, usted se consigue una carrera técnico allí y luego entonces hace la profesional. Incluso con becas, porque hay un acuerdo también con el ITLA, el ITSC y el Infotep. Muchas de esas instituciones tienen acuerdo. Pero el ITSC tiene un acuerdo para que usted termine su carrera allí y sigue normalmente en la Católica Santo Domingo y en otras para hacer la licenciatura ya gratuitamente. Pero además, mientras se completa ese otro grado, puedes ir trabajando. Tienes una titularidad para ir a una institución y decirle, mire, yo sé hacer esto, yo tengo este título, mis capacidades llegan hasta aquí. O sea, que esa es la gran ventaja de lo que tú acabas de decir. Así es. Si en el Infotep, por ejemplo, tiene presencia en todo el país, todo el país pudiera estar allí bien claro. Y lo mejor de esto es que uno tiene que tomar en cuenta sus intereses y sus pasiones. Lo primero es que en el caso práctico de la palabra, ese interés que usted tiene, esa pasión, esa habilidad y esa aptitud, es importante para que usted necesariamente persiga esa parte. Y en el caso del Infotep, que es bastante amplia su oferta académica, tiene en su haber una escuela para estudiar radio y televisión excelente y es gratuita. Correcto. Excelente, excelente. O sea, usted que nos esté escuchando, mamá, papá, por si acaso hay un jovencito, mire, si usted quiere entrar a la televisión, esa es la mejor vía. Porque la mayoría de las instituciones disponen espacios para pasantes y para profesionales luego, y te dan edición, presentación, maquillaje, de todo, de todo, de todo. La escuela para radio y televisión es completa. Por eso, Juan Carlos, el tema de hoy. Hay personas que están creyendo que, ay, perdí la oportunidad de no ir a la universidad y todo eso. No, el Estado tiene respuestas para aquellos que tienen inquietudes y hágalo, estudie. Y sobre todo, todas estas instituciones tienen página web y redes sociales con las cuales usted se puede enterar. Fíjate cómo decías lo de arte. En el ITS están saliendo graduados los profesionales del arte, que actualmente, y estamos hablando de moda, de pintura, de todo lo que tiene que ver con diseño, y están allí, y diseño digital también. Que lo da el ITS también de muy buena manera, o sea, al extremo de usted poder diseñar hasta videojuegos y todo lo demás. Juan Carlos, empresas haciendo fila para contratar a esos estudiantes que están allí estudiando para que le puedan dar esa carrera y esa parte. Bueno, gracias, Jorge. Por eso el tema. Gracias, Jorge Valle, por esta información tan valiosa. La verdad es que esa es orientación que normalmente no se da por los más media, por los medios de comunicación de masa. Y que a la gente le falta, le hace mucha falta esta orientación. Jorge Valle es asesor en negocios, así es que cualquier cosa que usted necesita saber con respecto a cómo sacarle provecho a lo que ya usted tiene, o lo que va a hacer, al plan de negocio que usted tiene, o de crecimiento, puede localizarlo a través del XO y el Instagram J. Jorge Valle. Y ahí está su teléfono, ahí está su correo.